Me gustaría visitar Asia, no quiero respirar así, quiero ir a Oceanía, no me asustaría verla allá. Me gustaría viajar a América, no quiero verla devastada. Me gustaría recorrer Europa, no quiero sumergirme ahí. Quiero conocer África, no me gustaría encontrarme con esto. ¿Y tú? ¿Qué querrías? ¿Qué te gustaría? Nosotras queremos verla. ¡Calformemos todo esto!